Bienvenidos a Marais TV, en esta oportunidad conversando con la Ceremia del Trabajo y Previsión Social, Dixa Castellani, para hablar acerca de un tema que en estos días ha sido bastante recurrente, ha sido materia de debate también, el desempleo de la región de Atacama, que ha alcanzado una cifra de 8.9%, dos dígitos en la provincia del Huasco. ¿Cuál es el programa? Antes que nada, bienvenida a Marais TV, Dixa, y ¿cuál es el programa que se visora respecto de estas cifras en Atacama? Bueno, primero saludarlos y agradecer la invitación, decirles que efectivamente las cifras, si bien son significativas desde el punto de vista de que tenemos un aumento de la cifra de desempleo en el año, este es un tema que obedece principalmente al impacto de la caída de los metales y cómo esto ha afectado a una región eminentemente minera. Creemos que el proceso que ha ido sucediendo, de cómo se ha ido estabilizando el precio, también ha generado en la industria un impacto positivo porque podemos ver, según las cifras del INE, que tanto en el trimestre pasado como en este, se ha ido revirtiendo el tema de los trabajadores en el área minera. Ha ido incrementando y eso significa que se están contratando personas en la minería. Lo cual nosotros pensamos que en el mediano plazo pudiera revertir la situación que nos está afectando. Ahora, en lo que respecta a la provincia del Huasco, no solamente a Vallenar, aquí estamos hablando de Freirina, de Huasco mismo, de la comuna de Vallenar, la situación es un poco más grave, producto, me imagino, del tema de la industria, que no es muy potente allá. Bueno, efectivamente, el tema industrial en la zona es bastante limitado, por lo tanto, los vaivenes económicos afectan más en esta provincia que en otras. Hay procesos que han ido terminando y eso ha significado que se ha perdido el empleo que estaba en el pasado. Ahora, hay una situación que hemos abordado a través de la mesa público-privada, que significa en generar acciones para ir revirtiendo estos procesos. Y en base a ello tuvimos una exitosa feria laboral y también una feria de emprendimiento, que le llamamos la feria de más oportunidades, porque era la oportunidad de hacer negocios, la oportunidad de buscar trabajo, la oportunidad de encadenar empresas pequeñas con grandes. Y fue muy buena, o sea, asistió mucha gente y creemos que eso también le cambia el estado de ánimo a las personas. Nosotros necesitamos también no solo la cifra, el dato frío, necesitamos que la gente también sienta que estamos con ello, que estamos haciendo un trabajo y que en esto estamos todos juntos, tanto la industria, tanto las empresas que vienen de fuera de la región, como también las autoridades regionales, porque la idea es que toda la gente se vea involucrada. No podemos hacer un trabajo solos, o aislados, o divididos. Necesitamos también que la región crezca en su conjunto y aquí estamos todos invitados a participar. Fredina siempre ha llamado por teléfono a la gente allá, hay una agrupación, Fredina Esperanza, y señalan que desean que vuelva a Grosuper. ¿Vuelve? Bueno, es una decisión primero de la empresa. Segundo, tiene que adaptar todos sus procesos a la normativa vigente y que eso sea lo que rija. O sea, aquí nadie está por sobre la ley y por lo tanto nosotros como autoridades respetamos la ley que significa que todas las personas pueden desarrollar empresas siempre y cuando éstas cumplan la normativa que las regula. Y en ese sentido nosotros no tenemos ningún inconveniente con ninguna empresa en particular. Siempre y cuando, como decimos, se cumplan las normas, es solo eso. ¿Cuál es el rol que cumple la mujer? Porque tengo entendido que es muy protagónico. Protagónico, en un año 300 empleos que han ya conseguido las mujeres más fácil que el hombre. Bueno, ha sido muy impactante el tema del rol femenino. Nosotros como gobierno hemos hecho un impulso a generar capacitación para las mujeres, a generar apoyos a los emprendimientos de las mujeres también, porque su participación en el mercado laboral era bajita. Y si bien todavía a las mujeres nos cuesta un poco más insertarnos en el mundo del trabajo, en la región de Atacama esto se está revirtiendo. En un año tenemos más de 5.300 puestos de trabajo que las mujeres han conseguido. Eso es un impacto muy grande. O sea, creemos aquí que si bien puede haber un tema de necesidad, pero también encontrar trabajo no es solo necesidad. Hay alguien que cree en ti y que cree que eres la persona que necesita. Así que creo que hay que darle una felicitación grande a todas las mujeres que se han atrevido y a los empleadores que están confiando en las mujeres para ser ellas quienes desarrollan el trabajo en Atacama. Ante la crítica de la oposición a los índices de desempleo, ¿cuál es el mensaje a la población? Bueno, a tener confianza. Aquí, no porque estemos en un periodo, digamos, de elecciones, vamos a, digamos, a pelearnos todos con todos. Yo creo que eso le hace mal a la región. Tenemos que simplemente hacer acciones. Así como te contaba yo el tema de la mesa público-privada y otras acciones de gobierno en concreto, lo importante es lo que se hace, no lo que se dice, lo que efectivamente se hace. Y en ese sentido, yo no me voy a hacer cargo de discusiones que son solo para polemizar, no es necesario. Gracias, Diza. Un gusto de saludarle y haber estado conversando con usted acá en Maray Televisión. Muchas gracias. Hemos conversado con Diza Castellani, seremis del trabajo de previsión social en Maray Televisión. Siempre al día con usted. Diza Castellani, seremis del trabajo de previsión social en Maray Televisión. Gracias.